¡SALUDOS A TODOS! Les habla SlayerFat, también conocido como WACHI, trayéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft II, a nivel mundial. Y WACHI está de regreso, por fin, por fin, después de una larga espera de semanas, por fin estoy aquí trayéndote a ustedes lo mejor de StarCraft II. Y si se están dando cuenta en este momento, suena un poquito diferente de lo que normalmente sueno, precisamente ¿por qué? Porque estoy con el nuevo micrófono que me entregó muy amablemente la gente de Blizzard por el torneo, el torneo no WACHI, el torneo no, el concurso de Chao Casting. Y estoy haciendo ahorita pruebas, estoy tratando de conseguir los mejores numeritos en los settings del micrófono, de la grabación, para traerte el mejor sonido posible. Esto se va a tardar un poquito, sobre todo porque no conozco mucho de sonido para vocalización, sin embargo, cuento con ustedes para que dejen sus comentarios en cuanto a la calidad del sonido y todas esas cosas. Se lo quieren más alto, más bajo, cómo está sonando en relación al juego. Ese tipo de detalles lo pueden dejar en la parte de comentarios del video en cuestión. Vamos a hablar rápidamente de lo que está ocurriendo en este momento que tenemos aquí, a Kiwi Kaki saliendo como el protos amarillo. Se está tratando de escautear lo más rápido posible, se para en esta zona por si acaso se consigue con alguna expansión, va a tratar de bloquearlo lo más rápido posible. ¿A quién se lo va a bloquear? Se lo va a bloquear a este señor que está viendo precisamente que está este trabajador aquí, a Softball, que realmente hasta donde yo tengo entendido es Zen, el jugador súper súper potente de, si no me equivoco, es de Taiwán o China. No estoy 100% seguro, mil disculpas si estoy equivocado, como tuve un tiempo sin computadora, sin la PC, salió un poco del hábito de StarCraft en general, no estaba tan pendiente de torneos, cosas así por el estilo, así que estoy un poquito desubicado en esa materia. Sin embargo, voy a tratar lo más rápido posible de recuperar ese tiempo perdido para ustedes, porque ustedes precisamente se lo merecen. También quiero agradecer enormemente a todas las personas que me apoyaron durante todo el tiempo que estuve fuera de la movida, fuera de jugar, fuera de sacar videos, porque usualmente estaba con una laptop y la laptop por supuesto no soporta StarCraft 2, así que no podía hacer prácticamente nada. Ya ahorita, como tengo nuevamente mi PC, sí puedo nuevamente continuar con la laboriosa pero amena labor de crearles a ustedes los mejores videos de StarCraft 2 en Latinoamérica. Este perrito está tratando de destruir al trabajador, pero el trabajador es más rápido por los momentos, porque precisamente no tiene la evolución los órganes. Y hablando de evolución, muy interesante, ¿será que acaba? No, ni siquiera, ni siquiera la ha empezado a investigar, interesante, debe ser porque ahorita es que está empezando a hacer el extractor, empezando a minar gas. Es interesante, esto es lo que se ha visto últimamente bastante de los sharks, es que en vez de agarrar lo más rápido posible el gas para investigar las alitas para los perritos, más bien se concentra con agarrar una cantidad decente de minerales antes de eso. Como vemos acá que está llegando, estos perritos están tratando de entrar a la base de nuestro amigo Kiwi Kaki, pero no puede ir. Por lo visto, por la posición en que está montando este pilón, me indica que está considerando agarrar una expansión acá, súper, súper interesante, una transición relativamente útil. Y el detalle está que Zerg en este momento sabe las intenciones de Kiwi Kaki, Zen puede considerar hacer un asalto a su manera. Sin embargo, estoy viendo que más bien está haciendo Spine Crawlers. No sé si sea la mejor idea, porque en este momento está tratando Kiwi Kaki de expandirse, porque está gastando minerales en forjas, ese tipo de cuestiones. Lo bonito del caso es que está haciendo un War Prism, está sacando un inmortal, yo iba a hacer un drop de inmortal hacia la base de nuestro amigo Zen del Zerg. Y por lo visto lo va a montar en esta zona, también montó a un trabajador y puede hacer también cañones en el área. Está bastante, bastante peligroso por parte de Zerg, tiene que evolucionar lo más rápido posible a Hatchery para tal vez hacer mutas y destruir las unidades que se consigan en esa área. Otra posibilidad es precisamente que pueda hacerlo con los tentáculos para repeler a esas unidades. Sin embargo, parece ser que tiene visión en este momento Zen y se va a dar cuenta precisamente que está esta Prisma a punto de llegar a la base. Vamos a ver si va a poder defender esto lo mejor posible. Está llegando el... Uy, 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 está llegando el trabajador y está movilizándose con... Uy, qué bonito, está haciendo cañones directamente con el poder que le permite la Prisma. Está montando también un inmortal y el inmortal está haciendo demasiado, demasiado daño hacia los tentáculos. Destruyó sin ningún problema a uno y parece ser que va a poder destruir otro porque se tarda demasiado. Sin embargo, qué bonito como... Qué bonito, qué bonito como nuestro amigo Zen movilizó un poquito para atrás a el tentáculo. Sin embargo, están dos tentáculos. El detalle está que están llegando los perritos y levanta a el inmortal. Y está bastante difícil porque tenemos acá unos tres cañones. Están avasallando por completo las líneas de Zerg. Y eso, por supuesto, le permite a Kubikaki terminar la expansión que está acá. Tiene unos sentries defensivos en el área. Por si acaso, viene un contraataque de Zerg. Mientras tanto, continúan las pérdidas de la Colmena Azul. Está tratando de montar una expansión en la zona de las 9 de la noche del mapa. Y este inmortal tiene tres muertes. Contamos con una cantidad de 3 más 2, 5 y unas 6 muertes en total. Posiblemente sea una mezcla de Surglings con unidades de asalto de perritos. Sin embargo, se lanza con las dos reinas. Se lanza también con los perritos. Pero no puede. Estos cañones son fatales para nuestro amigo Zen. Sin embargo, también está a punto... De hecho, ya parece que terminó la espiral que está en este momento. Está en construcción. Está acá la espiral de nuestro amigo Zen. Vienen siete montas en camino. Y, ¡huyo mío! Está a punto de perderse el War Prism. Sin embargo, no pudo acabar con la vida de ella. Nuestro amigo Zen. Que ubica aquí siendo lo más atorrante de la Tierra. Está movilizándose con los inmortales. No puede permitir en este momento que Zen se mantenga. Minando esta base lo más posible. Me refiero a que, mientras más se tarde. Sin minar, sin saturar bien. Esta área va a ser mucho, mucho mejor para él. Detesta que están llegando las mutas. Pero las mutas... ¡Uy, qué bonito! Pudieron snipear sin ningún problema al inmortal. Y el inmortal fue fundamental para la defensa de los cañones. Ahora bien. El detalle está que... Nuestro amigo Zen todavía tiene esos cañones ahí. Va a venir posiblemente el contraataque de Zerg. A su vez que está llegando también una saturación poco a poco de la tercera base que tiene en este momento. Mientras se mantenga haciendo el daño que requiere va a ser bastante difícil. Lo más que está el observador viendo todo lo que se encuentra en la zona. Está el primer Fénix. Pero un Fénix no es suficiente contra toda esta cantidad de mutas. Y sin ningún problema parece ser que va a poder destruirlo. No. Se prendió un muta. El detalle está que está prácticamente indefenso por ahora. Que ubica aquí porque tiene una sola base en esta área. Mejor dicho, tiene unidades en esta zona. Y en esta zona no hay nada. Hay un cañón tratando de hacer daño. Pero el Fénix también murió por Ayer. Sin embargo, vamos a ver en unidades perdidas cómo están. Contando que en este momento Zen realmente tiene la desventaja económica. Y que ubica aquí mientras se mantenga produciendo trabajadores. Va a estar bastante cómodo. Sin embargo, Zen en este momento tiene 58 trabajadores en relación a 40. De que Wikaki y se ve bastante comprometido en este momento económicamente. Sin embargo, no está bien saturada esta área. Y eso le permite a Kewikaki mantenerse en el juego económico. Vemos acá que ya la saturación en esta área está súper saludable. Más bien está sobresaturado. Está en este momento Zen considerando agarrar una expansión adicional. Mientras que están empezando a llegar los Fénix. Uy, está haciendo doble Stargate. Esto está bastante peligroso. Por parte de nuestro amigo Kewikaki que se lanza de frente hacia los mutas. Uy, uy, uy. Está bastante peligroso. Está bastante difícil. Sin embargo, nuestro amigo Zen se tiene que retirar. Porque sabe que no puede hacer un asalto frontal contra toda esta cantidad de Fénix. Y uy, uy, uy. Estoy, estoy... Estoy bastante lento en la narración. Se nota mi falta de narrativa que tuve durante las dos semanas. Casi tres semanas que tuve sin narrar. Eso es como los que practican piano. Los que practican prácticamente cualquier instrumento musical. Si uno deja de hacer eso, se va a complicar bastante en el futuro. Se los digo a ustedes porque yo fui guitarrista. Fui también baterista, bajista. Ustedes saben esas cosas de música. Uy, qué bonito como pudo destruir rápidamente a los cañones que estaban en esta área. Y ahora sí va a poder saturar sin ningún problema esa base. Lo que les quería decir rápidamente era eso. Que como yo fui músico, yo sé lo difícil que es perder la pericia de los instrumentos. Precisamente por la falta de práctica. Ahora bien, lo más importante es destacar que en este momento toca esta cantidad de Fénix. Puede ser bastante, bastante peligroso para Zerg. Porque no tiene suficientes mutas para destruirlos a todos. Puso a Zerg en los números rojos. Y uy, por casi, por muy poco, muy poco pierde el Fénix. Sin embargo, los Fénix son más rápidos que los mutas. Y disparan mientras se mueven. El detalle está en este momento que Protoss tiene una cantidad bastante considerable de unidades. Está pensando agarrar esta base de la zona de minerales amarillos. Mientras tanto, Zerg está transicionando ahora hacia Hydras. Porque sabe que con esa cantidad de Fénix no es lo más recomendable. No es para nada lo más recomendable mantenerse en mutas. Contamos con 11 hidraliscos más en camino. Más los que estamos ahorita viendo en el campo de batalla. Estamos contando con unos... Unos... Uy, 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 qué bonito como está. En este momento, esta cantidad de mutas pudieron destruir una cantidad enorme de trabajadores. Sin embargo, se sacrificaron por completo. Ahora, nuestro amigo Kyuikaki tiene la supremacía aérea. Pero... No perdió tantos trabajadores como pensé. Sin embargo, la situación está aquí un poquito escueta. Sin embargo, en este momento viene el posible contraataque de nuestro amigo Kyuikaki. Está levantando una cantidad enorme de trabajadores. Pero están llegando los Hydras. Los Hydras no van a tener ningún problema en destruir a los Fénix. Y por lo tanto, se tienen que retirar. Hay que mantener un ojo abierto por estos Fénix. También me siento un poquito lento. Un poquitín lento en cuanto a la visión que tengo en el minimapa. Tengo que volver a acostumbrarme. Pero no se preocupen que por ustedes lo haré. Lo haré sin ningún problema. Porque ustedes para mí son muy, muy importantes. Vemos acá que ya nuestro amigo Zen está a punto de maxiarse. Está 194 de 200. Mientras vemos acá que nuestro amigo Kyuikaki está a 120 de 140. ¡Qué monstruosidad! ¡Qué gran monstruosidad de supply, de suministro que tiene en este momento Zen! Y está considerando hacer un ataque porque sabe que tiene ahorita una ventaja bastante considerable. Mientras vemos acá que solamente hay un Colossus. Se lanzan de frente ejército contra ejército. Está tratando en este momento Kyuikaki que hace Forfeits. Está muy inteligentemente levantando a las Hydras. Sin embargo, hay demasiadas unidades en este momento para poder destruir todo el ejército de Zerg. Porque inclusive teniendo un Colossus en el campo de batalla. Todavía quedan estos Roches. El detalle está que todas las Hydras han muerto. Y no tiene como disparar al aire nuestro amigo Zen. Y por lo tanto creo que se va a poder, se va a tener que retirar. Porque sabe que va a perder poco a poco las Roches. Porque van a ser levantadas sin ningún problema por nuestro amigo Kyuikaki. Mientras vemos acá que vemos prácticamente como Zerg está poco a poco amasando una cantidad considerable de unidades. Si digo considerable, más de una vez porque considerablemente es lo mejor que puedo decir. Vemos acá que está investigando el más uno. Por fin nuestro amigo Zen está a punto de terminar el más uno de defensa. Está investigando Burrow y también está investigando el movimiento subterráneo para sus Roches. Está con una cantidad de todo un poco. Ya destruyó las rocas en esta área y está montando ahora su quinta expansión. Vemos acá que en este momento Kyuikaki se lanza hacia este territorio. Va a levantar la reina y tal vez la destruya. Esta reina no va a tener ningún tipo de defensa porque las Hydras no llegaron a tiempo. También están llegando. Uy, están destruyendo una cantidad bastante peligrosa de trabajadores. ¿Por qué? Porque mientras más pierde, más se va a tardar en reconstruir su economía por la cantidad de recursos. Están levantando los Hydras. Están levantando también la reina. Y se ha perdido absolutamente todo. Está haciendo... ¡Uy, no! La Hydra. La reina quedó viva. La reina quedó viva con 10 de vida. Tiene que volver a levantar y ahora sí se retira. El detalle está que están llegando los primeros corruptores. Y los corruptores sí son bastante peligrosos para los Fenix. El detalle está que en uno en uno no va a ser lo más conveniente para Zem. Sin embargo, está transicionando ahora hacia Boy Rays. Y tiene una cantidad de tres colosos. Está bastante, bastante peligroso. Prácticamente ahorita Zem está maxiado. Está a 191 de 200. Está también haciendo un Infestation Pit. No me extrañaría que transicione hacia Hive y haga una gran espiral, un Greater Spire. Vemos acá que por ahora no está utilizando su ventaja táctica que es el Burrow con movimiento subterráneo para las Roches. Sin embargo, está poco a poco va a empezar a saturar la quinta expansión que tiene bajo su manga. Sobre todo por el tema del gas. Que es lo que más le importa en este momento hacer. Ya ahorita que ubiqué que está en un modo un poquito más pasivo. Sabe que en este momento Zerg no puede atacar. Sobre todo con esta cantidad de colosos. Estamos contando con cuatro colosos. Estamos contando con una cantidad de Phoenix y Boy Rays también a su mano. Pero si Zerg en este momento puede conseguir un flanco atractivo. Si puede agarrar un semicírculo. Un arco decente. Puede ser bastante peligroso para Protoss. Como es en este momento este posible asalto que viene. En este momento Zerg se lanza con todo. Hacia la tercera de nuestro amigo Kyukaki. Y también los corruptores se lanzan hacia toda esta flota de la muerte. No fue lo más prudente. Porque en este momento los necesita para combatir a los corruptores. A los corruptores no. A los colosos. Sin embargo, permitió destruir la tercera base de Kyukaki. Pero pudo atrapar sin ningún problema. Todas estas unidades que están acá. Están tratando de huir. Pero no pueden porque están siendo totalmente acrimilladas por el ejército de Kyukaki. En este momento Ayer se considera bastante feliz por el desempeño que tiene este Exector en la base. En el mapa, en el campo de batalla. Uy que bonito como le dan a los pobres perritos para su muerte con Prana. Pero ahora el detalle está que en este momento Zerg tiene que reconstruir lo más rápido posible su ejército. Tiene una cantidad enorme de corruptores. Y está ahora haciendo también Roaches. Está haciendo de todo un poco. Porque sabe que no puede perder la victoria aérea. Ese combate aéreo que está a punto de llegar sabe que es muy importante. Porque si estos Warlords se mantienen vivos. Van a destruir absolutamente todo. Sobre todo cuando están cargados. Se lanzan de frente los ejércitos. El detalle está que los corruptores están destruyendo todos los colosos. Todos los Warlords que están en la parte trasera. El detalle está también que este flanco fue destruido por completo por los colosos. Sin embargo, esta cantidad de corruptores van a poder destruir. Considero yo que van a poder destruir sin ningún problema las unidades que están en el área. Solamente quedan los Stokers que están vivos. Y en este momento se lanzan los Roaches. Los Roaches están tratando de hacer daño. Está tratando también Cent de hacerle la habilidad especial a los Stokers que se llama Corrupción. Que le aumenta el daño en un 20%. Está bastante difícil para nuestro amigo Kuyukaki. Que acaba de perder una expansión acá. Y perdió casi todo su ejército en el área. La base de Zerg en el área de Zerg. Sin embargo, está esta base poco a poco saturándose. Pero se da cuenta nuestro amigo Zen que se consigue esa base tan jugosa. Y va a tratar de destruirla lo más rápido posible. El detalle está que las fuerzas de nuestro amigo Kuyukaki están siendo reconstruidas. Pero, ¡uy Dios mío! Se perdió por completo. Se perdió por completo esa base tan importante para Kuyukaki. Y escuchan de fondo a uno de mis perros. Un saludo a mis perros. Un saludo muy especial. Mientras vemos acá que nuestro amigo Zen está perdiendo las Roaches. Se está perdiendo porque no tiene los números necesarios para destruir lo que se encontraba en el área. Vemos acá que ya tiene una cantidad decente de unidades acá. Y no me extrañaría que empiece a ser Broodlords. Porque los Broodlords, cuando termine el Greater Spire, va a ser bastante, bastante peligroso. También está investigando el más 3 de ataque y defensa para sus unidades. Las Hydras y los Roaches se van a beneficiar enormemente por eso. Y los perros siguen ladrando. ¡Dejen de ladrar, perros! ¡Uff! No me escuchan. Siguen haciéndolo. No importa, no importa. Vemos acá que ya Kiwikaki tiene una saturación más bien excesiva en esta área. Lo importante es que tiene que reconstruir esto lo más rápido posible. Porque sabe que esta base se está minando. Y esta base está por completo minada. Así que Shark tiene ahorita una ventaja total en cuanto a economía. Y yo considero también en cuanto a composición de sus unidades militares. ¿Por qué? Porque en este momento tiene Roaches y tiene Hydras. También vienen los Broodlords. Y va a ser bastante difícil para Kiwikaki poder destruir ese ejército. Sin embargo, está agarrando Overlords libres que se encuentran en el mapa. Estamos ya viendo que en este momento Zerg está en rojo. Está en 194 con 170. Está reconstruyendo 6 Overlords. Y está haciendo ahora más corruptores en camino. Vamos a ver con qué contamos. Contamos con 7. 7 Broodlords. 22 Roaches. 11 Hydras. Contra 5 Boy Wraiths. 2 Colossus. 9 Stalkers. 9 Sentries. Los Sentries van a ser bastante útiles para la defensa terrestre. Porque puede dividir las fuerzas bastante bien. Sin embargo, el problema crítico son precisamente estos Broodlords. Que ya tienen más 2 de ataque aéreo. Está súper, súper difícil. Está tratando de hacer un flanco. En este momento se lo hace con todo. Kiwikaki trata de destruir las unidades. Sin embargo, las fuerzas de Zerg se amasan completamente. Están colosos, están brutos, están corruptores. Están destruyendo unos a otros. Se está haciendo corrupción a los Boy Wraiths. Que son... Uy, qué bonito como hace Gigi. Se va del juego porque sabe que no podía, no podía defenderse de este ataque tan, tan destructivo. Y ahí lo tienen. El primer juego que les narra a ustedes por más de dos semanas. Como les dije al principio, dejen sus comentarios en relación al volumen del micrófono, a la calidad de sonido. Todo ese tipo de cuestiones para ver si más adelante se los puedo acomodar. También estaba un poquito lento, pero no se preocupen que voy a mejorar esto lo más rápido posible. Porque bueno, ya ustedes saben cómo es el asunto. Así que por el momento no queda más nada que decir. Así que yo me retiro. Este ha sido SlayerFat. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!